Y después de esta amplia noticia, más que noticia, casi casi reportaje, el municipio de Roquetas de Mar tiene que conclatularse por la decisión de la Junta de Andalucía de comenzar la limpieza de Ramblas. Llega, la verdad es que ha pasado ya, pero este año se está retrasando. Llega un espacio temporal en el que las tormentas se hacen visibles y patentes en este clima mediterráneo. Las avenidas de agua procedentes desde la sierra solo tienen una vía de escape, que son las Ramblas. Si estas se encuentran taponadas, pues llegan los problemas, llevan las incomodidades y sobre todo llegan los peligros, que al fin y al cabo es lo más grave y lo más importante. Después de muchísimo esfuerzo, el ayuntamiento ha conseguido que se realice la limpieza de ciertas Ramblas. La conjunción de trabajos de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha logrado por fin que esos trabajos comiencen a realizarse, como estas imágenes demuestran. Ramblas, esta por ejemplo, que está situada perpendicular a la carretera de Alecún, que llega desde el municipio Vicario y que va por toda la zona norte de las Salinas. Desde luego es una grandísima noticia, una noticia que demuestra a las claras que siempre que haya complicidad entre administraciones, los grandes beneficiados son los ciudadanos. El problema es que esto no es lo común que todos necesitáramos y quisiéramos. Dicho esto, hoy también les vamos a hablar, si les hemos hablado en todo el inicio de este farodiario de arte, de toros y de pintura, también como cada viernes les recordamos el espectáculo que tenemos este fin de semana en el teatro. Como no hay ninguno, pues les introducimos lo próximo que ustedes podrán ver en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Música callada, la vida rima, es el último de los trabajos de Ana Belén. Con Rosa Torres al piano, un espacio sonoro, no escénico, no visual, combinaciones de notas, armonía, silencios y también rumores, murmullos, susurros y ecos, y sobre todo ideas, imágenes sugeridas, palabra y la palabra. Las manos de Rosa, las teclas del piano, el propio piano y la cara y la boca de Ana, su cuerpo, su voz, son los grandes protagonistas. Un intento de crear un mundo impalpable que trate de alcanzar el interior menos manipulable del espectador. Él es un espectáculo que sorprende, que provoca extrañamiento, inquietud, sosiego, evocación, atracción. En definitiva, sensaciones que exigen un esfuerzo de nuestra imaginación y la necesidad de que nosotros, espectadores, seamos los creadores de nuestras propias imágenes y particulares escenografías. Mozart, Juan de la Cruz, Montpuz, Hernuda, Alberti, Ocho Pen, entre otros, muchos otros, penetran en nuestros oídos plácidamente, sin presiones y sin tiempo. Engranados en un líneo invisible y poético, como no podía ser menos. Interpretado por Rosa Torres y Ana Belén, y dirigido por José Carlos Plaza, es un espectáculo, el que viene el próximo, no este fin de semana, sino el próximo sábado a Roquetas, realmente entrañable y realmente magnífico. Concluiremos hoy con la música de Ana Belén, este faro diario de viernes. Pero antes nos tenemos que ir al mundo del deporte. El Club Deportivo Roquetas emprende una jornada que es fundamental para su futuro. Y lo de fundamental lo digo, porque nos enfrentamos al Villanovense, un equipo que está inmerso en los puestos bajos de la tabla clasificatoria. En los puestos donde, desgraciadamente, el Club Deportivo Roquetas ha caído hasta el último lugar. El Villanovense es décimo séptimo, tres puestos solo por arriba del Club Deportivo Roquetas y cierra esa franja de puestos que dan el descenso como premio a una mala temporada. De ahí que de ganar el Club Deportivo Roquetas en Villanueva, el equipo de Florid podría incluso salir de los puestos de abajo. Un Club Deportivo Roquetas que viaja con todos sus efectivos. Un Club Deportivo Roquetas que necesita hacer goles. Es una de las premisas básicas. No, no, perdón. Es la premisa básica y fundamental para poder ganar un partido de fútbol. Un Club Deportivo Roquetas que tiene una oportunidad magnífica. El Villanovense no ha comenzado bien la temporada. Es un equipo muy joven. Tiene tan solo siete puntos. Dos más que el Club Deportivo Roquetas. Y hace que, perdón, los de Florid tengan que ir a buscar la victoria. De conseguirla, gran parte de la tensión adquirida en estas primeras jornadas podría esfumarse. Ojalá sea así porque al Club Deportivo Roquetas solo le vale ganar, como decíamos al inicio. Y no abandonamos el fútbol. Porque este fin de semana en la provincia de Almería, y con Roquetas también como protagonista, comienza algo, yo diría que llamativo, pero excepcional. ¿Por qué les digo todo esto? Porque llega el fútbol femenino a la provincia de Almería y el Roquetas tiene su equipo. Este fin de semana comienza la temporada de los equipos femeninos de fútbol 7 sub 15. No es fútbol sala, lo que pasa es que, claro, es la primera temporada. No tenemos más ganas que mostrarles. Pero sí de fútbol sala femenino, donde muchas de estas chicas van a ser protagonistas del fútbol 7. Van a participar en la competición organizada por la Federación Almeriense de Fútbol, con el incremento de participación no solo en cuanto al número de equipos, sino que también en cuanto al número de jugadoras. Diez clubes solo que van a participar esta temporada. El Carboneras con dos equipos, Ejido, Vera, Vícar, Almedina, Comarca del Mármol, Pavía, Garrucha y Club Deportivo Roquetas, lo que supone una participación de 150 chicas. La primera jornada tiene los siguientes emparejamientos. Carboneras, Roquetas, Ejido, Garrucha, Vera, Pavía, Vícar, Comarca del Mármol, Almedina 16, Carboneras B. La delegada provincial de fútbol femenino, María del Mar López, ha mostrado su satisfacción por el incremento del número de equipos para esta temporada. Claro que estamos todos satisfechos en la Federación, dice la responsable. Y es que de no tener prácticamente ningún equipo hace un par de temporadas, se cuenta con diez este año. Por último, significar que en la modalidad de fútbol sala, la competición femenina denominada Superliga Femenina de Fútbol Sala comenzó la semana pasada con la participación de ocho equipos. Vícar, Níjar, Endoma, Comarca del Mármol, Adra Femenino, La Chanca, Zapillo y Polideportivo Verja. Verja, nuestra más sincera enhorabuena a raísta roquetera, María del Mar, que ha logrado potenciar y de qué manera el fútbol femenino en la provincia de Almería. Fútbol 7 comienza este fin de semana. Nosotros nos vamos al tiempo. Información meteorológica prevista para las próximas 24 horas. En Europa sigue el tiempo bastante revuelto, tanto en Islas Británicas como en el centro del continente, con la alternancia de nubes y claros en el Mediterráneo y riesgo de precipitaciones en la zona de Italia. En la península ibérica esos chubascos van a pasarse al sur, pueden llegar a ser tormentosos. Viene desde África una pequeña tormenta que nos va a tocar a nosotros también, aunque vean alternancia de nubes y claros para mañana, que va a ser así. En la madrugada del sábado al domingo podrían caer gotas lluvia en la provincia de Almería. Alternancia de nubes y claros para mañana, con una máxima prevista de 24 grados, mínima de 14, vientos de norte a sur moderados. Ya les digo, para el domingo, de la madrugada del domingo y mañana del domingo, pueden caer algunas gotas que refresquen más el tiempo. Lo prometido es deuda, nos vamos, pero les dejamos con un lujo. Ana Belén en Roquetas Par, es el próximo espectáculo en el Teatro Auditorio de Roquetas. Vayan abriendo boca porque la semana que viene tienen una cita. Nosotros será hasta el lunes, si así lo desean, en Radio Ciudad, en la emisora municipal de Roquetas de Mar. Aquí, en Fara Televisión, seguimos contando noticias en apenas seis minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!